Pero yo tengo seis años. Yo tengo seis años. Unos botitos. ¿Tú cuántos años tienes? El tiene ocho y yo tengo seis. ¿Tú cuántos tienes? ¿Tú cuántos tienes? Dos. Ya vas a cumplir otra vez dos. ¡Papá! ¡Eh, bravo! ¡Ay! 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 Súbete por acá, ven. Por acá. Yo puedo. Te diste los ojos con esto. A ver. Pon la pieza aquí. ¿Eso? ¿Para el otro? No. No empujes. Ahora sube que hay. Pon la pieza allá. No empujes. No empujes. Raúl, pásate. Sentadita. No empujes. Espérate, pañito. No la vayas a pisar. A ver las manos. No se vayan a pisar. Oye, Sandy. Sandy. Hola. train, ¡Gracias! 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 Tómalo por favor, este no se rompe, no se preocupe, la otra vez me rompieron uno igual, cuando me lo rompieron, polvos desprendedores de colores, se los voy a aventar, a ver cáchenlos, 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 son invisibles, a veces hacen... Háganse para atrás todos, porque este sí pega con... Háganse para atrás, a ver cáchenlos, 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 cáchenlos. Ya, ya se acabó. Ya. 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 A ver. Ya. 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 Toma una foto. Dale, 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 no pierdas el tino, porque si yo quiero, no pierdas el camino, dale, dale, una, dale, dale, dos, dale, dale, tres, y tu tiempo se acabó. Hay que pegarla arriba. Una, dos, tres. Hay que pegarla arriba. Espérense, espérense. Espérense, espérense. Aquí sí ya va a romper la piñata, ¿eh? Ay, no, 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 no. Háganse un lado, ¿eh? Háganse un de abajo, ¿eh? Dale, dale, piquito, se acabó. Peligroso, no se metan. ¡No se metan! No se metan con las cosas. ¡Ay, ya, ya! ¡Aranita! ¡Ay, ya! Ya déjala, que la ropa le. ¡Áganse, para atrás, todos! Dale, 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 no se da sentido Porque si la gente se... Dale, dale, no, dale, dale Dale, dale, no, dale, dale, si tu tiempo se acabó A ver... Ya, ya, ya... A ver... ¡Suscríbete al canal! ¡Allá la recoge! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal!